Y vamos allá. Todos preferidos, gracias. Cuando quieras, Sam. Enrique VIII soy el octavo Enrique, soy pues mi novia que es mi amor. Siete veces se casó cada vez con Enrique VIII. Es un directo sagrado nombre, pero no puedo soportar esta mierda. Por favor, es que pare. La primera vez que yo vi Ghost era muy pequeña. Yo tengo cuatro hermanas mayores y eran enamoradas de Patrick Swyce, enamoradas de Ghost, enamoradas de Dirty Dancing. Y la recuerdo verla de pequeña y muchísimas veces porque mis hermanas tenían el VHS y lo veían y lo veían. O sea, que la he visto varias veces, pero de muy pequeña, sí. En mi caso yo no era tan pequeña. Pero era adolescente y nos encantaba. Nos encantó Ghost cuando la vimos. ¿Eres blanco? ¿Qué? ¿Blanco? ¿Eres blanco, verdad? La película cuando yo era pequeña ni me acuerdo, pero cuando vi el musical hace unos siete años, creo que lo vi en Broadway, la verdad que sí que hubo algún momento que dije, ostras, cómo me gustaría hacerlo, ¿no? Es una sarta de mentiras. ¿Quién hay ahí? ¿Dónde estás? ¿Quién? Julio. ¿Qué está pasando? Mi madre era muy fanática de Ghost. Y recuerdo haberla visto cuando era muy pequeño por este... Pues eso, porque mi madre la veía. Soy natural. No es más natural, quiere que sea una cosa como... ¡Oh, Dios, lo sabí! ¡Eres blanco, joder! Exacto. En el mismo tiempo, cabeza y manos. Es Ghost que tiene esta especialidad, que sí, tienes efectos y calzones y es cambio de escenario, pero realmente te emociona y toca el corazón. No porque nosotros somos buenos creativos o buenos actores, esperamos que sí, claro, pero es Ghost que tiene ese elemento realmente emocional. Yo creo que sí que se ha respetado mucho el guión y mucho la peli y esa visión que tiene la peli, pero desde luego yo le pongo, pues, hace toque un poco más latino, ¿no? Ayuda, maé, habla de algo. ¡Samuit! ¡Madre mía! ¡Samuit! ¡Hola, maé! ¡Ay, te prometo, señor, que no voy a hacer más trampas! Haré lo que sea, haré penitencia, pero por favor, haz que ese tío se vaya. Que me vaya, no pienso moverme de aquí. En los musicales lo que tienen es que tienes que hacer un poco de todo, cantar, bailar, interpretar, y en este caso a mí me toca cantar cerca de 11 canciones, así que ese es el respeto, aparte del personaje, pero también tener en cuenta que un musical es algo más allá que una película, porque es esa película llevada en directo y encima con espectáculo. Y paramos. Bueno, bueno, gracias. Gracias, Congreso de Acción. Y vamos a sellar una vez más el número final. Vale, pues, prevenido a todo el mundo, por favor. Cuando quieras, maestro. Claro, hacer de fantasmas en el teatro se lleva un poco, es frustrante, porque ni nadie me escucha, me paso el rato chillando, saludando a la gente. Además, físicamente es muy duro, porque estoy todo el rato, pues, eso, intento a lo mejor pegar a alguien y lo atravieso y me caigo al suelo, todos los impactos contra el suelo. Pero la verdad que está siendo muy duro físicamente. Hay un momento al final, por ejemplo, que están bailando, el típico momento que Sam entra en el cuerpo de Odamae y hace, bueno, son trucos que no puedo desvelar, pero visualmente es espectacular, la verdad que es muy chulo. Tengo todo todo controlado, vale. Te llamo en cuenta, lo tengas hecho. La adaptación de Broadway, que era muy diferente, era mucho más grande y lo cuente así de como de pantallas LED, más actual. Y para mi gusto creo que esta producción, esa parte intimista puede ser un punto clave para que la gente quiera no verlo una vez, sino volver a repetir.